Mañana sábado en Tuluá nuevamente se tendrá un partido de fútbol en el estadio 12 de octubre. Desde la Secretaría de Gobierno hablan de la seguridad que se tendrá. Este fin de semana ya tenemos un partido, con todo respeto, que no reviste la importancia de Cortulúa América, Cortulúa Santa Fe, Cortulúa Nacional. Ayer hicimos nuestra reunión de planeación, lo que se conoce como el Comité Local de Acomodación y Seguridad del Fútbol. En ese sentido ya hemos visto y analizado absolutamente todo lo que tiene que ver con el partido Cortulúa Patriotas, que será el día sábado a las 2 de la tarde y ya allí prácticamente se han dispuesto absolutamente todos los dispositivos policiales, logística y demás. Que si bien es cierto no se requiere un número superior, obviamente, pero sí estamos obviamente intronizados con los ajustes que se han hecho de los últimos tres partidos, Cortulúa Santa Fe, Nacional y América y nos han dado, digamos, unos visos de mejoramiento sistémico que poco a poco nos van a dar la posibilidad, como siempre lo he dicho, de que en Tuluá se iba el fútbol en paz, a propósito como se vio contra el América y contra Nacional, donde prácticamente Tuluá ha sido un ejemplo a nivel nacional de lo que es vivir las barras de Nacional, las barras de Cortulúa, las barras de la América y de Cortulúa en un mismo escenario con cero violencia. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.